El jueves 29 de agosto fue aprendido el presunto plagiario Edgardo Andrés Vargas Güemes, quien fue asegurado después de que acudió a la Universidad del Sur para darse de baja. Al parecer es el cerebro de la banda cibernética de secuestradores. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, el presunto tiene 22 años y es originario del municipio yucateco de Motul y quien fue delatado por Mauricio Isagir Recesati, quien dijo ser jefe de la banda que enganchaba a sus víctimas en las redes sociales. Tras la captura de cuatro presuntos plagiarios, presentados el domingo tras liberar a un joven de 21 años, quien estuvo en cautiverio cuatro días hasta que fue rescatado a mi salvo, las pequisas llevaron al CEU de estudiante. El Andi o el Andrés, como lo conocen sus compinches, habría sido el autor intelectual del secuestro del vallisoletano Diego Nazaret Mena Silva, desaparecido en mayo y de quien habría sido compañero en la Universidad Modelo de Valladolid. La investigación coordinada entre las autoridades judiciales de Quincarro y Yucatán arrojó que el presunto aportó los detalles de todas las propiedades de la familia del joven, entre los que figuraban una joyería y un rancho. Sería el mismo Andi quien habría planeado el ardil de que una joven, obviamente guapa y escultural, enamorara vía Facebook a futuras víctimas para posteriormente concretar el plagio tras invitarlos a supuestas fiestas donde eran sometidos. La averiguación previa es la 2249-2013 por ultrajes a la autoridad. Son ya cinco los integrantes de la banda cibernética puestos a disposición de las autoridades quinclaroenses y aún sigue prófuga María Fernanda Puerto Ávila, quien enganchaba a los incautos en las redes sociales. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. La cámara, Víctor Álvarez. La cámara, Víctor Álvarez.